Incluso el entrenador ganador, en este caso Andy Raid, cuestionó las normas que rigen el tiempo extra de la NFL. Los Chiefs de Raid ganaron el volado con la moneda del tiempo extra, luego avanzaron por todo el campo y Travis Kelks atrapó un pase a notación de 8 yardas para poner fin a un épico juego divisional contra Búfalo. Un día después, re-reconoció que Kansas City tuvo mucha suerte. David Booker anotó 33 puntos, Chris Powell encestó 15 de sus 27 unidades en el último cuarto y los Suns de Phoenix remontaron para vencer este lunes 115-109 al diezmado Jazz de Utah. Powell, que tuvo su mayor cantidad de puntos de la temporada, se quedó cerca del triple doble y esto al repartir 14 asistencias y descolgar 9 rebotes. Los Suns colocaron su registro en 37-9, el mejor tiempo de la NBA. Mary Vaughn y Roger Clement, el primero con 7 premios MVP y el segundo con 7 galarrones Ziyang, están en el último airing de su candidatura al Salón de la Fama, así que logran entrar este martes, algo que parece prometer muy cerrado, o quedarían excluidos del Copperstone por completo. David Ortiz sabe bastante de darse insoportunos en el momento agónico del juego, pero quizás sentencie este en su primer turno al bate. El crucial partido entre estos dos equipos, Ecuador y Brasil, por las eliminatorias de la Copa del Mundo, se jugará sin presencia del público, esto en la capital ecuatoriana, debido a un importante repunte de contagios de coronavirus, ocasionados por una variante Omicron, así lo informaron las autoridades este lunes. El Comité de Operaciones Especiales, órgano que rige la política para enfrentar la pandemia, argumentó que la decisión se adoptó conforme a las situaciones técnicas y disponibles a las situaciones epidemiológicas actuales. Y esto sería todo para el Silvatase el día de hoy, recuerda seguirnos en www.netnoticias.mx y no perderte nada de tus deportes favoritos. Yo soy Ángel Enriquez y nos vemos hasta la próxima. El Comité de Operaciones Especiales El Comité de Operaciones Especiales El Comité de Operaciones Especiales